¡Suscríbete al canal! Durante una hora os cae el drop de la beta abierta ¡Vamos! Vale, espérate ¿Quién es este? Hoffman Ah, efectos de equipo, tú 75% de velocidad de liberación ¿Eso qué es? 25% de regeneración de resistencia física Efectos del equipo, 5% de velocidad de movimiento Del equipo 10 puntos, yo creo el negro Tiene más daño Da vida al equipo, baraja personalizada Let's go Yo ya estoy, ¿eh? Estoy ready, papi ¿Esto qué es? Cartas contaminadas Las cartas contaminadas te presentarán diferentes tipos de infectados Escenarios y efectos del mapa Completa el nivel con los 4 exterminadores vivos Para obtener 500 monedas No entiendo nada Carta inicial Ejercicio de recarga No entiendo Es que no entiendo Es que no entiendo nada De lo que me están presentando Hola Buenas tardes Espera, espera ¿Ya puedo jugar o qué? Vale Ah, vale, vale Sí, sí, el suministro Me pido la escopeta Uf, qué rico Ya, ya Yo tengo aquí un algo mejor Toca todo, no te preocupes Esto es el abastecimiento Antes de empezar la partida Nada, tú lutea lo que puedas Y pa'lante Pero si es que solo Solo puedes tener un arma, eh No, pues no O sea, tienes una pequeña y una grande Yo tengo pistola y M4 ¿Cómo pongo la M4? Ah, aquí ¿Le seco o qué? 3, 2, 1 Detrás de mí Detrás de mí Se pueden abrir las puertas, eh ¿No se oye? ¿Dónde vas, pipiolo? Vale Vale, no vayáis de héroes, eh El héroe soy yo ¿Qué es esto? Monedas Eh, dinerito Hay dinerito en los escenarios Vale, he perdido mi equipo, eh Por aquí ¿Por aquí? ¿Mi equipo dónde está? Ah, vale ¿Por aquí, eh, chavales? Ahí va Una cajita Una loot box Yo no quiero nada Bueno Esa pistola es mejor que la mía, eh Bueno Por ahora, tres zombies es lo que ha habido ¿Esto qué es? M1-4 Eso es un rifle Vale ¿Esto? Nada Oye, pero Los zombies Los zombies son un poco tontos, ¿no? ¿Se podría decir que son bien tontos? Vale ¿El dinero para qué es? A ver Baja el puente A traer a la horda Se lía aquí arriba, eh Tenemos que continuar ¿Y esto qué es? Alambre de espino ¿Y eso qué es? ¿Y el alambre de espino ese? ¿Para qué será? Bueno, esto será para tirarlos los bichos Dale al puente Dale al puente ¡Bum! Vale Me he calentado Eh, ha aparecido usted de repente ¡Ah, recargo! ¡Qué aguanto bicho, coño! ¡Coño! ¿Qué cojones? ¿Qué rango tiene eso? Nunca se sabe Eh, curadme ¿El gordete ese? ¿Qué pasa, Sara? Vale, por ahora bien ¿Qué es esta puerta? No Eh, ¿tenéis ganzúa? Es que aquí pide ganzúa Es que aquí pide ganzúa esta puerta No sé Silenciador, munición Eh, esto mejora mi munición Una puerta ¿Qué es ese bicho? ¿Qué es ese bicho? ¡Coño! ¡Cuidado! ¡Joder! Eh, pero ¿por qué suben los zombies así por la pared? ¡Coño! Ah, no, que es una escalera Ah, una escalera Yo pensé que estaban trepando en la pared ¿Esto es una puerta? No Abajo Ay, que me parto las piernas Los pájaros pueden alertar a la gorda Acá hay analgésicos Por cola Eh, le he liado, le he liado Le he liado, eh ¡Ay! Me he calentado, ¿no? Me he calentado ¿Suerte de qué? Si me están reventando Vale Ah, facilito, loco Cállate, coño ¿En el viejo qué? Vale, están muertos, ¿no? Aquí hay un señor que está pringadísimo de sangre El Silver, ¿eh? Puto asco, tú Los pájaros A ver, los pájaros me sudan, la polla ¿Cómo? Vale, easy Mira cómo está esta de sangre, du Qué asco, ¿no? Shads, dúchate ¿Cómo que me duché? Ducharos todos Qué asco, dais Nada, da igual Si lo digo es porque estáis pringados de sangre Yo no sé cómo estaréis Seguramente está igual Cuidado atrás Córtete abajo Coño, ¿cómo sube? Vale, muerto, muerto Coño Coño Hay un asqueroso ahí tirando cosas Oye, no puedes curarte, ¿no? Vale, ya está Eh, ¿cómo te curas? ¿Te puedes curar en este juego? Tengo que curarme esto Sí, sí Eh, vas agarrando vendas y analgésicos Y aparece al costado con cuatro o cinco Necesitamos luz Ah, es verdad A ver Un momento Lo que no sé es con qué tecla es el golpe a Mele V, V Sí, la V Vale, ¿por dónde es? Ah, por arriba No, por arriba, ¿no? ¿Por dónde es? Ah, por aquí, por aquí Hay que seguir, ¿eh? Es muy satisfactorio el disparo del arma, ¿eh? Recargando ¡Pum! Oye, el puñetazo revienta, ¿eh? El puñetazo ¡Gilipollas! ¡Hostias! Toma la cabecita ¿Cómo se nota que soy un pro del Valorant, eh? Loco, mira el arma toda petada de sangre Me faltan balas Atención a la línea de visión Me leo puñetazo y me quedo solo Me quedo solo, ¿eh? Dinero ¿Qué dice esa? ¡Hostia! Estoy fatal de munición, ¿eh? ¡Uy, una mirita! Vida aquí Silver, te hace falta a ti, ¿no? Aquí tengo un franco No, 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 a mí, a mí Ah, bueno, a él también Aquí hay un botiquín, ¿eh? Ah, pues mira Eh, son cuatro cargas gratuitas Venid Aquí está ya el refugio, ¿eh? Ah, pues, a ver, voy para allá Ole Igual, si es gratis Podemos usar las otras Sí, también Vamos Facilito ¿Qué dices? Es que en Betirano hay fuego, amigo Nos vamos a matar, ¿eh? Aquí también hay fuego, amigo Pero si por qué te piensas Silver, estaba medio muerto Pero no me tengo gestos De la otra Ah, pero esto no es el primer nivel Facilito ¿Para qué quiere unos zombies Con estos compañeros Que te pegan tiros? Perdón Punto de inicio Túnel de sangre Vamos para allá Está guapo el juego, ¿no, chavales? O sea, estamos empezando Somos unos putos novatos Pero está guapo, loco Lo que sí que noto Le falta un poquito de chicha De dificultad, coño Los zombies son muy fáciles También es el principio, ¿no? Son los primeros zombies Creo que hay voces también, ¿eh? Cartas contaminadas Completan nivel sin que los determinados Resulten capacitados más de tres veces Para obtener 500 monedas Vale Es que no Esto de las cartas No lo entiendo del todo, tío ¿Qué hago con ellas? Cartas activas ¿Qué es esto? Es que no sé ¿Qué me está pidiendo aquí? Es que no entiendo eso Eso no lo entiendo Nos ha petado ¿Les ha petado el juego? Les ha petado No te creo que les ha petado el juego Silver, estamos solos, ¿eh? ¿Tú estás? Buenísimo Sí, sí, yo estoy Les ha petado el juego Ya, tío Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ah, no Pero creo que no vamos a poder jugar, ¿eh? Esperando a jugadores Es feo ¡Ah, se han metido dos bots! Me encanta Cómo has dejado esto No te he pedido que vinieras Deberías ser Porque uno de los bots Se llama Mamá Mamá y Holly Venga, a coger lo necesario Y a salir Ey, esto está guapo, ¿eh? Que te meta bots ¿Qué hay aquí? A ver Mejoras para el equipo Un inventario de apoyo para el equipo Mejora calidad de todos los cócteles Molotov Carabina Culata No, no va a llevarme nada, ¿no? Munición Vámonos Nos vamos Cuando quieras, ¿eh? A tu orden Va para allá Con bots ¡Pum! ¡Pum! Me siento poderoso Soy muy bueno, cabrón Los golpes no interrumpen la recarga Eso es bueno, ¿eh? ¡Pum! Vale, hay que explorar un poquito todo, ¿no? Munición acá y... Más cosas Ah, estoy bien Granadas Granaditas ¡Pum! ¡Ole! Vale ¿Y esto? Nada, esta es peor Tiene más alcance, pero es peor Vamos ¡Vamos! ¡No me gusta como pinta esto! Eh... Se viene ¿Qué cojones? Antes lo digo Antes... ¡Párate! Antes lo digo que hay vos ¡Vos! Entra al túnel Entra al túnel Hostia, pero al ogro este ¿Cómo nos lo bajamos, coño? ¡Su puta madre! Vale, Shad ¡Lol! ¡Cuánta vida tiene, coño! ¿Esto qué es? Munición Vale ¡Quita de medio, coño! ¡Quita de medio! ¡Dios! ¡Qué bicho! ¡Eh! ¡Porque tengo yo el agro! Si no te estoy haciendo nada Ah, se pira Míralo Con su santa polla Se ha pirado Toma, gilipolla Vale Vale, todos bien, ¿no? ¡Por aquí! ¡Ay! ¡Lol! Aquí estoy reventando ¡Ah, mamá! No te escucho No sé por qué le has petado Ah, el guapo Estaba reventando Buena ¿Esto qué es? Vale, potencia tiene menos Tiene su historia Y su lore Y todo, ¿sabes? El juego El ogro se saldrá Más adelante otra vez Pues está guapo Que tenga voces El E4TheAd Creo que no tenía voces ¿Verdad? ¿Qué dices? Silver, estás súper tocado, loco Analgésicos Analgésicos aquí, ¿eh? Intenta curarte, Silver Estás tocadísimo ¡Recarga, cuño! Vale Vale Vale, let's go Dinerito ¡Eh! ¡Un arma! ¡Hostia, qué pepinaco de arma, ¿no? Aquí hay vendas Un momento Tengo que jurarte esto ¡Una recortada! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Montón de dinero! ¡Gansúa! ¿Cómo se utiliza la ganzúa? Acá hay granadas ¿Dónde? Vale Estoy full No las uso nunca ¡Bobo! ¡Bobo! ¡Eh! ¡Hacha de mano! ¡No se puede pinguear! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Qué bien! Agruparse ¿Qué es esto? Cargador ampliado Silenciador Pues se lo voy a poner ¡Loco! ¡Me calientan! Vale ¡Eh! ¡Dinero! Yo por el dinero Como si fuese un judío Luego ¡Bum! ¿Esto qué es? Nah Una mierda ¿Qué es eso? Algo me dice Aquí saldrá el boss Otra vez, ¿no? Vale Vale El boss otra vez Supongo que los rojos Son los puntos ¡Eh! Que tiene la mano Eh, pero podrán One chotearte o algo Tío Tío, déjame en paz ¿Cómo tiro una granada? ¿Cómo tiro las granadas? Ah, ya sé, ya sé ¡Pum! Me he demarcao Me muero Socorro ¿Cómo que no? ¿Esto qué es? No, no salta nada ¿No? Lol Facilito Easy, bro Toma Pabila, niña Pabila Gasolina Eh, dinero ¿Qué? ¿Qué he hecho? ¿Le he echado gasolina al coche Y lo he reventado? ¿Qué hace Holly? ¿Es que eres tonta? ¿Estás siendo la enferma esa Disparándome a mí? Falta poco Podemos pasar por el puente de Washington Vale, por aquí Nunca se sabe Por aquí No has perdido el toque Mira, una bala Un zombie Una bala Eh Fuera de aquí, hombre El manejo de la mira La respuesta, ¿sabes? Del ratón Es muy buena, tío La sensibilidad No me sale la palabra La sensibilidad del ratón Es muy buena, tío Responde muy bien En el juego Da gusto De verdad ¿Qué haces, tonto? Las luces Pero mira, están irreconocibles Qué asco Mira esto ¿Cómo se llama el juego? Delatan ¿Cómo? Delatan Ah, este Vuelta a la sangrecita Güey En España es Back 4 Blood En Latinoamérica será Vuelta a la sangrecita Me vendrá bien Tío, la bajó un poquito, eh Que está ahí No, no Acá también se llama Back 4 Blood, eh Ah, vale La bajó un poquito, coño Mira cómo van Dos pringadas Qué asco Vaya Lo logramos Vale, hemos Hemos terminado Vale, es que Si querés dejar el micro abierto Así no me confundo Con el Vale, vale Mejor Y termino Está todo guapo Está todo guapo el juego Eh, vuelvo a ser el top 1 en muertes Daño infligido, mamá Hostias Mejoras obtenidas Mejoras obtenidas Holly es un negrata Gigante Putos de suministro Que no sé lo que son Espera, espérate Que hay que salir Hay que salir Invitar a Shads Para continuar Espera, Shads Que salgo Y se marchó ¿Cómo puedo invitarte? Supongo que tengo que salir, ¿verdad? Menú ¿Cómo puedo Silenciarlo? Salir del juego Vale, estoy saliendo, ¿eh? Eh, Silver Para invitar a Shads y demás ¿Quieres enviar tu comentario? Ya en paz, coño Vale Aquí Hostia, la puta Es que voy a perder el arma y todo, ¿no? Pero bueno F Grupos Amigos en Steam Ah, se ha unido Perfecto ¿Dónde está? Megara Invitar Invitar Vale, ya estaría Voy a perder el arma que tenía, loco ¿Quién me compra gigabais de RAM? Y todos de 8 El juego pide mucha RAM, ¿o qué? No he visto los requisitos del juego No los he visto Te va a gustar cuando termine Te va a gustar cuando te la meta ¿Hay más daño por distancia? O sea, cuanto más cerca, más daño Eh, detallazo Mira, cuanto más cerca, más daño hace 10 10 8,7 6,9 Eh, me parece un detallazo eso, ¿eh? Es un detallazo Pide 12 gigas de RAM Y una GeForce Juego con la integrada y con... Hostias, hermano Como chupa, ¿no? ¿Este era el arma que yo tenía? Era una carabina Busca secretos en el mapa Escúchame, ¿cuál arma que yo tenía? Era esta, ¿no? No, esta no era, tío ¿Cuál era la que yo tenía? Ay, ¿qué pasa? Me gana... Zorba No, el juego no te lo dan en el drop Te dan la beta Esto tampoco era ¿Cuál era mi arma, tío? La SCAR no era tampoco Tío, ¿cuál era mi arma de antes? ¿Me quieres dejar de matar, zorra? Qué pesada, tío Invita... Invita a Valero Fabila Por la de antes LOL Como se mueve el personaje, ¿no? Ven aquí, ven aquí Sorrito Ah, que se le ha petado Joder, con el juego este, tío Hemos pensado lo mismo Esto de PvP aquí está guapo, ¿eh? Liarnos aquí a machetazos está guapo Hijo de puta Confirmado El francotirador one shotea ¿Cuál tienes? A ver Vale, es el franco que yo no encuentro Eh... Ya te digo Eh... La M1, quizá El Barret M96 Hostia, esto es un antitanque Te ha puesto en medio, ¿eh? Ahí Me quemo Está muy guapo el PvP este, tío ¿Duelo de francotiradores? Tú, pero que está muy guapo este Está muy guapo el PvP de aquí, ¿eh? Está... Está... Está súper guapo en la... Mira, Shad, tu arma del Valorant Es como un Gulag del... Está muy guapo esto, tío Estamos esperando que venga... Que venga Valero, ¿vale? Me cago en tu puta madre ¿Qué pasa, Tabarita? Vale Yo quiero ver lo de las cartas Mira, he ganado estas dos, ¿no? Pero te juro que no lo entiendo Ah, no, si estas ya las tenía antes No entiendo lo de las cartas, la verdad ¿Qué te ha parecido por ahora? Me parece un juegazo Supongo que para los nostálgicos del Death for the Ad Hay entrados, vale Para los nostálgicos del Death for the Ad Esto es un juegazo, tío A mí me encanta, ¿eh? Y eso que yo al Death for the Ad Le di muy poco Vámonos Ay, mi cuello Depende, es muy largo, Exilia ¿Alguien sabe qué hacer con el Droth de Twitch? Hombre, el Droth de Twitch Supongo que es una beta En la canjera es en Steam Supongo, ¿no? Ah, tu PC no lo tira El juego Qué putada, tío Lo siento ¿Puedo poner aquí? Es que no entiendo lo de las cartas, tío No lo entiendo, tío No lo entiendo, tío No tengo ningún código ni nada No importa Si tienes vinculada tu cuenta de Steam En Twitch Creo que no te hace falta Entres en Twitch y deberías tener ya el juego en tu biblioteca Creo Uy, es verdad ¡De puta madre! Ven, ven Igual hay hipotiquines Cerrando, perdón, el equipo ¿Quién falta? ¿Y yo dónde voy con un... ¿Y yo dónde voy con un Franco que no me va a dar un tiro? Pues yo soy yo full vida, la verdad Mira, os doy una mejora de vida a todos Yo estoy joya Eh, ¿os ha saltado lo de 10 de vida a todos? ¿Qué pasa, perro? Cartas activas 10 de punto de salud del equipo Qué guapo esto Silver, te puedes curar aquí en la caja, eh Tiene un icono de vida Le das y... Tiene un icono de vida Le das y te curas Cuando queráis, le doy, eh Me voy a dar a la N para hablar como en los ETA Hasta que haya una ducha Me puedo bañar y sacar la sangre Privacidad, por favor Soy muy bueno, ¿no? ¿Go o qué? Vamos ¿Qué, ahí sobre la mesa? ¿Una pistolita? ¿Aquí qué hay? Eh, supply Antibióticos y vendas Vale Quita, pendejo ¿Dinerito en el coche? Despejado ¿Qué arma es esta? No, gracias Aquí hay granadas y vendas Y caray ¿Dónde? A ver A ver Benditas Petardos Alambre Petardos Supongo que es para llamar la atención En un punto concreto, ¿no? A ver Qué guapo Qué guapo Cómo sale el área ¡Uh! Mira los petardos Qué guapo Es un señuelo Porque soy más rápido que tú Perdón ¿Cuántas subs para hacer un stream completo hablando Gerga Argentina? Creo que no es que estamos pidiendo porque me va a meter un completo Creo que no es que estamos pidiendo porque me va a meter un completo Creo que coge a alguien se comparte Porque acaba Acaba de ponerme Ori ha cogido 25 de oro Igual se comparte entre todos Sí, claro Pero no Bueno, solo faltaba, ¿sabes? Porque si no, eres más rápido que estás cogiendo todo Pues sí Soy más rápido que nadie Interés compuesto Con las monedas compras mejoras para el equipo o para ti Por ejemplo, yo antes compré con 1500 monedas Una mejora de 10 puntos de vida para todo el equipo Entonces, tanto yo como el resto de mi equipo tienen 10 puntos más de salud Eso está muy guapo, ¿eh? ¿Me están dando unas ganas de jugar al Valorant? ¿Oíste, Shatz? ¿Me están dando unas ganas de jugar al Valorant? No, este Valorant no es esto No Ojalá tuviera un modo single player el Valorant, ¿sabes? Quita, asqueroso Uf, a veces los enemigos tienen un lag ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Asqueroso ¡Olé! Podéis golpear mientras recargáis Porque no corta la animación de recarga, ¿eh? Me acabo de dar cuenta que la traducción latina está mal ¿En qué? Porque no dice defendido, dice mató ¿Sí? Me salió que los mate a ustedes dos Y cuando viro en el streaming Me caí Cuando viro en el streaming dice defendido RIP ¡Mierda! Una pistola de mierda, no la quiero Manolita, ¿está bien? Ja, ja, ja Madre mía, casi un tiro a una bala, ¿no? ¡Los pájaros! Liada ¡Joder! ¡Pero cuánta peña! Vale, estamos bien Munición Dinero Voy a entrar Aquí hay para curarse Que rico Si en algún momento ven un Franco Avísame así pruebo otro arma Vale Yo tengo Te le tiraría Pero no se como Acá hay vendaje ¡Boom! Cuando encontré un arma Te lo cambio por la escopeta Si querés Ay, me cago en la puta Arranca la gravilladora Hay que activar esta cosa Hay que activar esta cosa Aquí hay Sí, una escopeta ¿Dónde? Hostia, ¿verdad? Y justo a tiempo Esto lo defiendo yo con mi santa polla Sí Guapo, te ves Muchas gracias Mamá Me cago en... ¡Me cago en...! ¿Qué estoy haciendo? Me estoy vendando delante de los zombies No seré yo un gilipollas Justo lo que querés Hay que mantener las posiciones defensivas ¿Qué hice de mamá? ¡Fuego, amigo! ¡Pero qué narices haces delante de mí! Guau, aquí defiendo yo Solito, ¿eh? Bueno, tampoco te creas Uy, cuánto bicho Se escucha algo grande Sí, ¿verdad? Toma Pero puede venir algo más grande todavía Toma, cabecita Qué bien a punto Qué bien disparo Qué bueno soy ¿Se llama Jerry o Gerardo? Yo soy Gerardo ¿Cómo? Lo tiré yo Vale, tú ¿Y qué hizo la máquina esta? ¿Qué conseguimos con esto? Creo que tiró las piedritas estas para subir Ah, vale ¿Por dónde? Marcadme, que no veo Ah, vale Ya, ya, ya Vale Las luces Las luces Ah, sí Pone las luces automáticas Cuando entras en un... Mirad, mirad Cuando entras en una zona oscura Las enciendo automáticamente Qué detallazo, ¿no? Aquí, Walker ¿Cuál es la posición? Coger Franco Walker, Ranger de Texas Potencia Movilidad ¿Qué han soltado aquí? No, mierda Pueden mejorar las armas Qué guapo, ¿eh? Scar Poco común fusil de salto Tengo pinta de ser uno de esos gusanos ¿Qué coño era eso? Mis disculpas ¡Man ataque! Joder, como punto, tío ¿Tú está bien, señor? Pues no, no lo está ¿Qué pasa, Deathcracky? Gente, ¿cómo que no funciona el drop? Lo puedes dar Técnicamente, si ves a cualquier streamer Del juego Te dan la beta Si le ves durante una hora, creo Pero vamos, tendrás que... Claro, tendrás que linker la cuenta Y todo eso, ¿eh? Entrate en la web de Back4Blood Y seguí las instrucciones, gente Let's go Ay, mi cuello Dios, el cuello, tío El cuello echó polvo Genio, defectos eliminados 146 Ori, especiales, 2 Si se puede dar un amigo, no Es al azar, tío No, el drop ha vinculado a tu cuenta Pobre Catalexi Se ha comido más anuncios Catalexi se ha comido como 100 anuncios Pobrecillo Que hay que hacer que Catale la suba a ese hombre Es que yo no puedo hacer nada, tío Los anuncios son automáticos Los pongo yo automáticamente cada X tiempo Pero... ¡Eh! ¡Cartas nuevas! Escapa por el puente No sé qué A la señora se la ha petado Joder con este juego Joder con este juego de mierda Vale, pues salgo entonces Puto juego Se peta todo el rato, tío Pero a mí no me ha pasado nada todavía, eh A mí no se me ha petado ni una vez todavía Tío, a mí no se me ha petado ni una vez todavía Qué raro Será por el PC Igual es por la RAM Una cosa para todos los presentes Feliz jueves ¡Feliz jueves! Las cartas son coleccionables Ah, puede ser, eh Ven aquí, Silver Para que veas esto Voy De puta Cala de vía Jajajaja Jajajaja ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Le ha entrado la partida ¿Chato o no? El juego lo tienes por tiempo limitado Es la beta, claro Cuando el juego salga de forma normal Si no tienes el juego comprado Yo, por ejemplo, no he comprado el juego A mí me dieron la clave de la beta ¿Tendré el juego más tarde? Lo dudo Creo que hay tiempo hasta octubre o septiembre para comprarlo Puede ser O sea, yo tampoco tengo el juego Yo tengo la beta Tío, ¿qué me pasa en el cuello? Lo tengo agarrotadísimo, eh ¿Qué pasa, Selita? Juri ha abandonado el grupo Por favor, quiero jugar ¿Se le ha petado a él ahora? ¿Se le ha petado a Valero? No, pero tengo que invitarle Estaba aquí dentro ya Se ha ido el grupo O sea, pues es que no me contestan Disco Lo mismo se le ha dado a Valero o algo Joder, estamos fritos ¿Todo listo? ¿Todo listo? Un momento Pregúntale a ver si no le damos Sí, yo creo que se ha ido a Valero Se acaba de salir de Discord Vale ¿Le doy? No, espérate Es que estoy grabando, estoy en stream No puedo esperar media hora, ¿sabes? No, pero media hora, no Va, espero cinco minutos, a ver Sí, a ver Uuuh, aquí hay un ring de box ¿Cómo? Voy para allá Te lo voy a explicar Pero yo estoy a poca vida Hostia, pero espérate un momento Espérate un momento Quieto, quieto, quieto ¿Los FPS? ¿A ti te van mal los FPS Cuando te acercas a mí? No ¿No? O sea, a mí te me mueves como a dos FPS ¿Sabes? No, pero esto está aquí dentro Porque... No sé Pero fuera no O sea, cuando estamos en partida Nos hemos preparado bien No, pero... Aquí se me ve súper mal O sea, en el sentido de que Te mueves y vas como a dos FPS Este juega la polla, loco Mola un montón Que en el lobby Porque esto es prácticamente el lobby, ¿sabes? Puedas disparar Puedas liarte puñetazos Está guapo, cabrón Es que... ¿Esto es que desblo... Personalmente le falta una parrilla para hacer un asado ¿Qué estoy desbloqueando? ¿Qué estoy haciendo? Ah, mira, he desbloqueado esto 15 puntos de salud 25 de capacidad de munición Un spray Arte redondo Esto es como un pase de batalla, ¿no? Ya, yo también El juego está muy guapo, ¿eh? Vamos a liarnos a puñetazos fuera Silver, vente F ¿Le doy entonces sin él? Acá hay un menú de versus Sí Vale Son cartas por utilizar en la partida ¿Y el versus qué es, gente? No, pero no le doy esto No, no, no ¡Lol, lol! ¡Cancela, cancela! Vale, ya ¿Qué es el modo versus? Escucha, pero yo creo que tienes que poner veterano, ¿eh? En principiantes, o sea, en supervivientes Es demasiado fácil A ver, en veterano nos arriesgamos a matarnos entre nosotros, pero... Que hay daño igualmente Que no, no hay, no hay Sin fuego amigo Si lo pone aquí, sin fuego amigo Sí, sí, sí En nuestra dificultad no hay fuego amigo Es que yo lo veo demasiado fácil No hay ningún momento que estemos en plan... Las cartas que se compraron allá con los puntos Se pueden añadir al mazo ese que se crea al principio Son las perks que te dan al principio de la partida, me parece Son perks Escucha, pero creo que ya no se puede cambiar de dificultad Ya hemos empezado en esta dificultad, no se puede cambiar Habría que terminarla o reempezarla Nah, ya seguiremos en otra dificultad Eh, adiós Axelian, buenas noches Eh, ¿quién más se ha ido? Alastor Buenas tardes o buenas noches Adiós, chicos Yo me iré en breve también, ¿eh? Yo creo que terminaré este capítulo Dejo de grabar y seguramente me marche Tengo un dolor de cuello O sea, tengo un dolor de cuello Brutal, no sé por qué, ¿eh? Levanta abajo A trabajar, pobre, que hay aquí Uno matando a los zombies Y se ha seguido jugando Ven aquí, ven aquí Creo que a los golpes no baja la vida Di patata, gilipollas Di patata, gilipollas Di patata, gilipollas Ese me ha gustado Ese me ha hecho gracia Está de puta madre Hay secretos en el lobby ¡Ey! ¡Hostias! Me he echado yo a mí mismo ¡Ey! Hay que ir más para allá, ¿eh? ¿Escucho a un lobo? Quiero matarlo ¡Eh, eh, bitch! Gerier ha matado a Gerier Se murió No, que me ha suicidado Ha explotado un barril en la cara ¿Qué le falta, Valero? Ah, por si no se dieron cuenta Me acabo de dar cuenta yo Acá puedes ponerle miras a las cosas ¡Ah, cojones! Es verdad ¿Dónde? Acá, acá en la pared Tenés las modificaciones de las armas Ah, sí, 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 claro Sí, yo lo he puesto a mí ¿Te he puesto un cañón largo a la pistola? ¡Qué guapo! Perdón, perdón No pasa nada Le he dado y le he sacado ¿A ver el franco ahora? Ahora está mejor Campaña a continuar ¡Dios! Tengo el cuello Que me pasa en el cuello, tío ¡Qué barbaridad, eh! Tengo el cuello hecho mierda No sé por qué ¡Ay, qué tortícolis tengo, gente! ¡Ay, me quiero morir! No sé por qué tengo este dolor en el cuello, tío Supongo que de anoche, ¿no? Anoche dormí muy mal Por la fiebre Dormí muy, muy, muy mal anoche Eh, por favor, que salga algún otro gos Mola un montón los bosses El regreso del mal Eh, ¿qué hago? Ahora ¿Vacunado? Sí Me la puse el viernes Y ayer me dio una reacción Me dio fiebre y de todo Muy tocho ayer Pero fue ayer, ¿sabes? Ayer me dio reacción Me sentí malísimo Fiebre y tal Lo pasé muy mal La noche Una noche horrible Pero hoy me siento De puta madre Como si no hubiese pasado nada O sea Me ha durado literalmente Veinticuatro horas El... El malestar Y la fiebre y demás Veinticuatro horas Hoy estoy perfectamente Buah, a Shad se la ha petado, ¿no? A Shad se la ha petado Seguro, ¿no? No, no, no Ah, vale Claro, mantenemos todo lo de la partida Está muy bien eso Sí, sí Me hincha paracetamol Ibuprofeno Y agua Tal cual Let's go Ah, espera, espera Que compro cosas Mejora la calidad Todos los cócteles molotov Vale Me voy a comprar esto Para el equipo ¿Os ha llegado eso? Mejorar el objeto ofensivo Por el equipo Sí Nice No tenemos alternativa Es esto O nada Bueno ¿Alguien tiene una idea mejor? Lo imagino Así que ¿Por qué no movemos el culo Y cruzamos el río? ¡Esperen! Estamos fuera Limpiando Señor, ¿dónde va usted? Eh, me pegan ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Qué ha pasado? No lo sé Mi personal Es que es un normal ¿Qué ha pasado? ¿Eso qué es? ¿Y en rojo? ¿Eso se puede petar? Veo eso, algo en rojo Algo que dice que si le disparas Vamos, explota Tiene toda la pinta Que si le disparas Pasa algo malo No sé A mí me gustan las cosas Cuando explotan Ese hay que romper Ese hay que romperlo Sí, sí, sí Me vendrá bien El que está en rojo Se rompe Benditas Ahí un poquito ¡Ay, cuchillito! A lo que a los duty Porque tengo un cuchillo ¡A las tres, tres! ¡Da el gaña! Hostia Hay que cruzar, eh Rápido Su puta madre ¡Eh, viene un bicharraco, eh! ¿Qué es eso? Vale, muerto ¿Qué cojones era ese bicho? ¡Ah, que viene otro! ¡Hay otro, eh! ¡Corre, Shatz! No sé si lo he mencionado Pero no me gustan los barcos ¡Tengo que recargar! ¡Recarga, bobo! Vale, muerto Muerto, muerto ¡Muerto, muerto! ¡Qué malo soy con la pistola, tío! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Muerto, muerto, muerto! No sé por qué tengo un cuchillo Pero gracias Me estoy curando ¡Hostia, otro gigante! No puede entrar ¡Me cago en la puta! ¡Que no puedo entrar! ¡No, mis cojones! ¡Socorro! ¿Dónde está? ¿A qué tengo armas, eh? ¡Si, caray! ¿Qué pasa? ¿Cómo que ha caído? Oye, ¿qué es esta fumada de nivel? ¡Te levanto, te levanto! No, no puedo, no puedo Oye, ¿tienes que bajar a Cher o un cable aquí? Ahí, perfecto ¡Su puta madre! Muchas gracias ¿Y tú quieres ponerlo en veterano, no? Tío, yo tengo un botiquín y lo puedo usarlo Equípatelo y utilízalo como un arma Vaya, nunca se sabe Quita ¿Por qué tengo un cuchillo? No lo sé ¡Eh, escucho algo! ¡Un auto! ¿Qué está pasando ahí? Tenemos que ir ahí Venga, vamos ¡Imbécil! ¡Gordete! ¡No! ¡Mi arma! Mira el láser ¿Y esto? ¿Y ese juguetito? ¡Me lo quedo! A ver ¡Qué guapo! ¡Está bien! ¡Regresaré! ¡Hay que poner explosivos! Vale Espera, ¿dónde hay que poner explosivos? Cuando agarras uno te sale... ¿Dónde? ¡Recargando! ¡Tengo que recargar! ¡Gordete! Ah, hay que ponerlo bajo, eh En el barco Quiero acción Te voy a curarme, espera ¡Me estoy curando! Vale Deja esa munición Voy yendo Nada, voy yo, voy yo Joder, pero son infinitos los zombies Me cago en la puta Bueno, hay que iros Nosotros Todos Que vayamos todos Estoy yendo, eh Full héroe ¿Pero dónde es eso, tío? Ah, por aquí abajo Por aquí abajo Ya puse uno No me deja ponerla Ah, es que no la he cogido No me pongo... ¿Tú tienes explosivos, Valero? Sí, sí, sí He venido aquí No tengo explosivos Corra, corra Me muero Me muero, dice Pero aquí Vamos, vamos, vamos Vámonos para arriba Ya 20 segundos No llegamos, ¿no? Hay que subir No, tiempo No llegamos, eh No llegamos ni de coña Me tiré al agua Tenías que tocarme la moral Por última vez No, capullo Han muerto Han muerto Han muerto Joli, muere Y creo que Silver también Me tiramos Se ha ido a la puta No te da tiempo Sí, sí, sí Yo otra vez me he muerto Porque me he tirado para abajo Espero no mostrar De verdad Sí, sí, sí Sí, sí Eh, ha estado guapo este episodio Muy, muy, muy salvaje Es que había uno en la pared Tirando gómito Y se ralentizaba Y no podía correr Eran infinitos los zombies Casi F por mil Punto de inicio de sal Del nido desbloqueado Cada acto tendrá ocho fases, ¿no? ¿Y cuántos actos serán, tío? Qué guapo está, tío Si se le peta el juego a alguien Lo cierro Posiblemente se le ha petado Shad, eh Aquí no sale Shad Si no sale aquí Es que posiblemente se le ha petado Muestras de sangre Nuestra Shad se le ha petado otra vez, ¿no? Se le ha vuelto a petar Buah, qué pereza, tío F Va, pero salgo y lo dejo ya, eh Una partida y una petada, sí, tal cual Buah, pero ha estado brutal este juego, eh Me ha gustado un montón Me ha gustado un montón, chicos Espero que a vosotros también Voy a dejar de grabar ahora mismo Ahora vengo y hablo con vosotros Si es así, un like, ¿vale? ¿No? ¿No? Gracias por ver el video.